Música Aplicar esa inteligencia artificial más robotización para soluciones muy concretas del día a día y esa aportación de valor de la inteligencia, el concepto de entendimiento de la cultura y cuál es la solución que necesita la organización en función de su nivel de madurez por parte del profesional. La incertidumbre forma parte ahora del futuro de las empresas, de nuestra realidad y por tanto tienen que desarrollar modelos, estrategias para gestionarla y hacerla suya y transmitirlas por supuesto a sus equipos y a la gestión de esos equipos. Las personas son las mismas las que van a un sector que a otro y eso hace que las organizaciones tengan que prescindir del concepto jerárquico y más un concepto de trabajo en red, de trabajo por proyectos, por procesos. Los recursos humanos van por un lado, incorpora gente, incorpora talento y quizá la tecnología de la empresa va por otro sentido, va por otro lado. Entonces debería de haber una involucración mucho mayor y una simbiosis mucho más importante entre los recursos humanos y la tecnología o los departamentos de IT. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!